Con este promocional, con signaciones de hasta 250 mil pesos por pasajes express entre Barranca Bermeja, Bogotá, Bucaramanga y viceversa, y hasta con permisos de empresas legales de ingenieros, este conductor fue multado por las autoridades de policía, quienes en un intenso seguimiento fue sorprendido en plena vía cuando transportaba a tres pasajeros que hacían uso de este servicio prohibido en tiempos de pandemia, además ilegal porque los ofrecía sin estar autorizado para este fin. En audios quedó en evidencia la manera como operan, prestan y confirman los servicios, entre ellos el supuesto trámite de permisos que realiza el conductor para los viajeros. Es que yo necesito para viajar para Bogotá el día de hoy, ¿será que se hay disponibilidad o para cuándo hay disponibilidad? Sí, señor, para hoy tenemos salida. ¿Y a qué hora? Tienen tipo 7. Una vez las autoridades constataron que esta actividad no está dentro de las excepciones del decreto presidencial procedieron a la multa del conductor informal por violar todas las medidas implementadas por el distrito y la inmovilización del vehículo que fue conducido a los patios. En lo corrido del año se han realizado un total de 40 inmovilizaciones, se han realizado 93 comparendos por violación al artículo D12 del Código Nacional de Tránsito, prestar un servicio no autorizado por entidad de tránsito. Se ha evidenciado que a través de grupos de WhatsApp están ofreciendo servicios express, incluyendo los permisos de movilización de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja. Los hechos se registraron a la altura del sector de la Lizama, donde la Policía de Carreteras ejerce labores de registro y control.